¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Vamos a reaccionar al nuevo video de la sesión 7 de Fortnite Entonces, pues vamos a darle Bien, bien, no, es que esta skin No, 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 no Por eso voy a regresar a Fortnite Simplemente por esta skin No No tenemos mucho tiempo Ahora estamos en la caja de la guerra Con un enemigo que no lo entendemos Nos enfrentamos imposibles Y invaders dentro de nuestra red Están de buenas Ve esas nuevas armas, güey No, no, no puedo con esto Dios mío No, no Vean, vean El robot de la mantequilla, güey El robot de la mantequilla Marti... ¡Güey! No, no 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 Superman, güey Se la volaron, güey Superman, güey Yo vi eso de que Ay, probablemente meter a Superman No me la creí, güey No 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 Güey No Esta isla es nuestra Y si es la guerra que quieren Nos darán a nosotros Ok, aquí podemos ver las nuevas skins que vienen O los nuevos personajes que vienen Estos todos sabemos que siempre Fortnite saca a sus propios personajes Realmente yo no soy mucho de la historia de todo lo que ha venido manejando Fortnite Porque, pues, realmente soy joven aquí Pero Están bastante facheritas El conejo se ve ufas, ufas Realmente no les voy a comprar el pase Por Superman Ay, es que, güey Y Riga Morty, güey O sea, si lo metieron a los dos, güey Si los metieron a los modos A los dos, a los dos, güey No, no, no Pasado, güey ¿Cómo? Ok Fortnite Crew No, güey Pasado, güey Pasado De lanza Pues, bueno Hasta aquí mi reacción a la nueva temporada Bueno, al trailer Está pasado, hermanos Wow Wow Esta temporada realmente no me decepcionó No, bueno Al menos lo que estoy viendo no me decepcionó La pasada sí lo vi Dije Ay Pero ahorita con este Wow Neta Me volvieron a dar ganas De gastar Mi dinero En Fortnite Y de volver Volverme a pasar bien Con mis amigos En este juego Y por qué no volver a streamer ¿Saben? Wow Hasta aquí el video, gente Y recuerden seguirme en todas mis redes sociales Y si Pues ya Ya saben todo Los quiero mucho Lávense la colita Chau, chau DBIO Bist 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 ¡Psh!